Buenas tardes ¡Gracias! 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 Volvamos al principio. Oscuridad, agua, sonido. Podimiento, centro, luz, calor, vida. Llegaron los seres animados. Y todo, todo lo que necesitábamos. Calentar, alimentar, proteger, desarrollar. Nuestra creatividad no tiene límites. Busca, intenta, inventa. Aprendemos a construir, a rodar, a elevar. Y vendemos sistemas para universalizar nuestras necesidades de intercambiar. Pero lo que era un medio, se vuelve a un fin. Y nos encerramos en mundos paralelos, donde creemos que somos únicos, suficientes, invencibles. Música 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 Música